Vuelve a sonar la cañada, ahora en este otro corrido Porque al que se lo compuse, en ese rancho es nacido Nadie le habla por su nombre, como el puñado es conocido Su padre Ernesto Ramírez, a trabajar lo enseñó En cañada de pastores, desde chicos de Torión Y al cumplir los catorce años, él hacia el norte emigró Alegre y enamorado, y también aventurero Pero atendiendo el negocio, porque el trabajo es primero Él trabaja por su cuenta, contratista cementero Ahí va cuñado, esos dos, tres versitos que le canté Para que vea, más o menos, cómo va quedando su corrido Que a la le guste, eso, saludo ¡Suscríbete al canal!